Arrancar con la investigación en curso. La lleva a la Fiscalía General de la Nación tres personas capturadas, señaladas de haber acabado con la vida de las hermanas Olmos, el pasado 27 de agosto en el sur de la ciudad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Recordemos algo de la historia y en lo que va esa investigación que terminó en Santander con la captura de estas tres personas. Capturaron a los posibles responsables del doble crimen ocurrido hace dos meses en Bogotá. El pasado 27 de agosto, la noticia de la muerte de dos hermanas en el barrio Villamayor conmocionó la ciudad. Desde ese momento, un grupo de la Fiscalía comenzó a indagar y a verificar lo ocurrido. En cámaras de seguridad cercanas identificaron a dos hombres y a una mujer que salieron de la casa. Tomaron un taxi hacia el sur de la ciudad y luego de llegar a su destino, se subieron en otro carro para tal vez no ser rastreados por las autoridades. Los investigadores de la Fiscalía encontraron a esos conductores, quienes dieron pistas de los rasgos y lugares donde llevaron a las tres personas. Hasta ese momento se logró identificar a la banda conocida como Los Santanderos y que vivían en la misma casa donde fueron asesinadas Alejandra y Juliette Osmos, de 18 y 21 años. Dice la investigación que la pareja fue quien ingresó al cuarto. Minutos después, el joven de 17 años fue quien acabó con la vida de las dos hermanas. Dentro del proceso, se dice que fueron torturadas para que así le dijeran a ellos dónde estaban los 64 millones de pesos que guardaba su abuelo. Luego de estar en Bogotá unos días, las tres personas y con el dinero huyeron hacia el Socorro Santander. Luego de un seguimiento exhaustivo, se logró capturar a la pareja. El menor se refugió en una vereda de Cimatoca, hasta donde los agentes llegaron, lo identificaron y encontraron que acababa de cumplir la mayoría de edad y allí mismo lo capturaron. Los tres retenidos están en Bogotá para que así respondan por la muerte de las hermanas en la localidad Rafael Uribe Uribe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!